Desde este 5 y hasta el próximo 8 de junio, el Centro Comercial San Silvestre dispone de la feria automotriz más importante del primer semestre de 2019. En su sexta versión anuncian oportunidades financieras y asequibles para los que están en busca de estrenar carro nuevo lo hagan. Invito a toda la ciudad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio a que vengan aquí a la primera y única feria automotriz del Magdalena Medio. Es focar esa feria automotriz que estamos llevando más de 15 concesionarios donde también nos acompaña están financieros en donde están los bancos y academias de aprendizaje automovilístico que le da a los clientes y a los interesados en adquirir un nuevo vehículo de poder obtener su vehículo de una forma mucho más económica ofreciendo cada una de las diferentes marcas que nos acompaña promociones para adquirir ese vehículo. 14 concesionarios, 4 entidades financieras y un centro de enseñanza lo asesoran en la venta y comercialización del vehículo de su preferencia. Bueno, esa feria no se la pueden perder porque nos ofrece la mejor gama de artículos y vehículos que cada una de las marcas más importantes aquí en Colombia pueden adquirir. También invitarlos a que estamos desde las 2 hasta las 9 de la noche hasta el sábado 8 de junio, invitados todos para que vengan y participen, tenemos un ambiente delicioso con una música genial y aparte pueden realizar un test drive de los vehículos de su interés. La feria automotriz atiende a la comunidad desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre.